Ya se salió. Ah, bueno, la corrieron, si no. Te corrieron, ¿verdad? La corrieron, mi programa. Gente, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un video contándoles y diciéndoles por qué me salí de enamorándonos. Les voy a contar toda la verdad, así que sigan viendo el video. Y bueno, primero que nada... Antes que nada, les voy a estar mandando saludos en el próximo video que suba a toda la gente que me mande una captura de que están suscritos a mi canal y que tienen las notificaciones activadas. Mándenmelo a mi Instagram, que aquí va a estar mi Instagram, por aquí. Luis Felipe Zataray, me lo mandan y yo en el próximo video les voy a mandárselos a toda la gente que me mande. Y bueno, les vamos a contar por qué decidí salirme del programa. La neta, les voy a decir sincero. Yo tenía una relación, terminé con esa persona y todo bien. Yo tenía tiempo que ya quería como que enfocarme en lo que a mí me gusta. Aparte, la neta, gente, desde que el programa cambió de foro, como que la energía del foro se sentía diferente, como que ya no... No sé si al menos yo, o sea, no sé si yo nada más sentía eso, o sea, los demás amorosos lo sentían, pero yo sentía como que él era diferente, como que ya no era enamorándonos. O sea, era totalmente diferente y no sentía las ganas de estar ahí, de brincar y luego... O sea, yo antes en los portales o cuando era amoroso siempre estaba brincando. Pero ahora en el nuevo foro como que no te da el espacio, más que nada para andar brincando y bailando y todo eso. Y cuando baila, Lupita, tampoco se puede bailar porque no hay espacio. Y bueno, yo me salí del programa porque ya tenía tiempo que quería enfocarme en lo mío, que lo que a mí me gusta pues es la música. Y como que estar acá en la Ciudad de México no me daba tiempo. Y pienso yo que porque, o sea, tenía que ir para allá a grabar o a ensayar porque prácticamente aquí en México no conozco a nadie, ni grupos, ni nada, ni bandas pues que se dediquen al género regional mexicano. Y como que ir y ensayar para grabar y estar viajando, estar viajando se me complicaba porque el programa también te consume muchísimo tiempo. Y dije yo, ya me quiero dar un tiempo. La gente piensa que me salí, que porque no estoy listo para encontrar el amor, pero la verdad es que no, o sea, yo me siento bien, tranquilo. Y obviamente no quiero como que ahorita enfocarme en buscar, o sea, como que estoy necesitado, no. O sea, si llega una persona que me guste, voy a tratar de darme la oportunidad. Pero ahorita lo primordial, lo que yo quiero hacer ya es dedicarme a la música. Por eso tomé la decisión de salirme del programa. Y dije, bueno, o sea, ya no tengo una relación, no estoy necesitado de encontrar una persona y decidí salirme del programa. Y lo que viene ahora pues es dedicarme a la música. Voy a estar grabando unos programas. Aparte también me salí del programa porque no sé si te dieron cuenta que un día antes de que yo tomé la decisión sacaron a cuatro personas, que esas personas son Jenny, Pedro, Magali y Brian. Y la verdad pues el programa para mí ya está un poco aburrido porque ya pues se fue también que es Daniela y así se han estado yendo poco a poco. Dije yo, si se va Jenny, yo me voy con ella también. Porque estamos, o sea, sinceramente en el programa ya no tenía, se puede decir, amigos. O sea, como que era amigos de que, ay, te ibas bien. No sé si anteriormente se dieron cuenta que Jenny y yo no llevamos muy bien en el programa que hasta decían que andamos y que no sé qué. Pero era la única persona con la que yo platicaba que puedo estar cantando las mismas canciones y que no se van a enojar porque tienes ese tipo de música. Y ella se salió. Bueno, la corrieron. La corrieron mi programa y dije, no, pues, o sea, ya no es lo mismo el foro, ya no es lo mismo los amorosos que ya no sé ni cómo se llaman cada quien. Y dije, no, pues, se va Jenny, se va Magali, se va Pedro, se va Brian. Y me dije, pues, yo también, o sea, ya no tiene caso que esté aquí. Aparte, como les digo, te consumía mucho tiempo. Y pues, tomé la decisión de salirme. Y qué, qué pedo que sí. No sé qué decir. Lo mismo. Bueno, y también me han estado preguntando mucho por mi Instagram que qué pasaba dentro del programa. Porque hay muchos chismes que dicen que el productor, que era muy malo, que era muy grosero, que te trataba muy mal. La verdad es que a mí nunca me trató mal. Bueno, ni a nadie. Que yo haya escuchado a nadie lo trató mal. Es una persona muy respetable. Da respetada y se respeta. O sea, da respetada y respeta a la gente. Siempre te saludaba. De hecho, cuando salí del programa, me acerqué y le dije, no, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es mal que te vayas, que no sé qué. Pero, pues, a luchar por tus sueños y que no sé qué. Y yo, bueno, gracias. Pero no, la verdad es una persona muy, muy seria. Obviamente, la gente se saca del pedo por toda la gente que lo que dice. Y los amorosos que salen del programa, que siempre hablan mal. No tengo nada malo que hablar del programa porque, la verdad, nunca me trataron mal. Nunca fueron malos conmigo. Al contrario, les doy gracias porque, pues, me permitieron conocer a muchas personas. Viajé mucho también. Y me preguntan también que sí es falso. El programa es totalmente verdadero para la gente que quiere que sea verdadero. Por ejemplo, si tú vas pero no quieres encontrar el amor, pues, obviamente, estar ahí no tiene caso. O sea, ¿me entiendes? Para la gente que sí quiere encontrar a una persona, pues, es 100% verdadero. ¿Y qué otra cosa? Ay, qué profundo. ¿Qué vas a decir? La gente decía que yo me iba a las faltas de mi mamá, que porque yo me iba para Mazatlán. La verdad es que no, gente. Si ustedes conocieran Mazatlán, la gente que conoce Mazatlán sabe perfectamente que es un paraíso. Que tú nunca estás triste, que siempre, o sea, si tienes amigos, te la pasas bien con tus amigos. Aparte, es un lugar hermoso, que hay muchos lugares a dónde ir y cosas que hacer. Y la verdad es que a mí me conviene más estar en aquellos lados porque es el género que a mí me gusta. O sea, la música está allá. Yo estoy aquí en México, es como que pongo música y, ay, no, qué música, qué tan fea, qué no sé qué. O sea, yo me voy para allá. Aparte que soy promotor, o sea, soy, damos promoción a diferentes artistas y grupos de género mexicano. Y, pues, obviamente, me conviene estar allá porque allá están todos y es como que te puedes acercar. Y decir, ay, ¿sabes qué? Trabajo en esto, en serio, en esto. Y, bueno, pues, prácticamente es eso, ¿no? De que, ay, te vas con tu mamá. No, o sea, me conviene estar allá económicamente y de todos los tipos de cosas me conviene estar allá. Por eso es que yo me iba para allá. Ángel del Villar, mucho gusto. ¿Promotor? Soy, soy, soy promotor de la gente. Bueno, gente, pues, la neta, si me salgo del programa, me salí del programa es porque yo me quería salir, no porque nadie me dijo que me saliera, ni porque, o sea, tampoco es para que pienses que me salí porque esa persona está ahí. No, o sea, yo me salí porque yo ya quiero hacer mil cosas y estar ahí, la neta, o sea, díganme a alguien que, estando en el programa, progrese en lo que quiere. La neta, no hay nadie que haga eso. Por eso me salí y dije, ya, me voy a enfocar a lo mío, hay que dedicarme a lo mío porque esto no va a durar mucho. Bueno, gente, pues ya voy a terminar este video. Déjenme en sus comentarios aquí abajo qué piensan de mi salida del programa y mándenme un mensaje a mi Instagram de que ya se suscriban a mi canal porque en el próximo video voy a estar mandando saludos. Así que háganlo y síganme y todo el show. Y díganme qué quieren que sea el próximo video. Saludos.